Hola, soy Chef David Yanke y hoy les quiero mostrar una manera de cómo podemos preparar los escamores. Por supuesto, un ingrediente muy rico y conocido desde la cocina prehispánica. Ya hasta las aztecas les disfrutaba mucho y que también aquí en México les decimos que es como el caviar de México. Que son las dadas de un tipo de comida que salen en ciertos meses durante el momento de febrero hasta marzo. Y pues son muy ricos, muy suaves en el sabor. Y hoy les quiero mostrar una técnica de cómo podemos prepararlo. Porque por supuesto hay muchas maneras, pero pues vamos a ver una hoy. Bueno, ¿cómo vamos a hacer nuestros escamoles? Como ya comenté, hay muchos tipos de preparaciones o maneras de cómo podemos hacerlo. En este caso aquí tenemos unos escamoles. Los escamoles pues son bastante caros en estos porque son muy cotizados en la alta gastronomía. Y hay que pensar en su textura, en su sabor. Son muy ligeros, son muy suaves. Casi son pequeñas gotas de una gelatina como de textura. Así que casi como explotan cuando uno las disfruta. Pero en una manera muy agradable. Como dije, es como el caviar de México que tenemos acá. Es una riqueza. Por supuesto son muy caros también por la manera que se tienen que coleccionar o recorrectar. Porque se tienen que hacer uno por uno básicamente y nada más en temporada. Se mantienen bastante bien congelados en estos momentos. Es siempre como los compramos fuera de temporada, ¿no? Entonces hay ideas aquí que tenemos mucho muy calo. Y hay que proteger ese sabor, esa textura porque es el producto principal acá. Y como es muy delicado, muy pequeño, mucha humedad que no queremos periciar. Hay que dar un guiso muy corto esto, ¿no? Temperaturas altas, pero muy rápido, muy corto. Y antes tenemos que agregar un poco de sabor. En este caso tengo un poquito de mantequilla porque combina muy bien la textura, el sabor, lo suave, lo cremoso de ambas. Un poquito sal de Himalaya, un poquito pimienta blanca. Tengo una saboya blanca y un ajo que voy a picar muy fino y caramelizarlo ante el mano para que también quita el sabor fuerte de ambas. Aquí un poco de chile habanero. Aquí vamos a cortar alrededor porque los semillas son muy agresivos. No queremos que nos maten el sabor. Además son muy difíciles de jiririr y nos pueden hacer daños. Mejor quitarlo. Nada más cortamos alrededor del chile y luego lo cortamos. Este es un chile aumaron frío. Esto lo voy a agregar todo el guiso, pero retirar luego. Esto nada más me agrega el sabor extra del humo, del madera, que es un sabor muy rico. Y si no usamos madera para cocinar, podemos recorrer con un chile aumaron frío. Aparte un poquito de pasote fresco, una hierba mexicana. Por supuesto, muy importante el sabor. Aquí tengo pasote rojo y un poquito de pasote verde. Vamos a agregarlo también para el último toque. Y tengo un poco de masa fresca que hicimos con nuestro mixtamal y luego molido en mitad. Y vamos a hacer una tortilla fresca. Queremos hacerlo ambos guisos juntos. La tortilla junto con el guiso. Porque además van a tardar casi al mismo tiempo y queremos resultarlo como un taco. Agarrándolo con la tortilla, por supuesto, los escamoles. Y pues para eso necesitamos también un comal. Puede ser de hierro o de barro si tiene, ¿no? Hay que adelantar o antemano a 220 grados bien caliente para hacer tortilla fresca. Y tengo un sartén también aquí para guisar los escamoles, ¿no? Y pues vamos a ver cómo hacerlo. Como he comentado, muchas maneras y sabores pueden cambiar aún en su resto de ingredientes. Si gusta, ¿no? Es nomás una variedad de cómo podemos prepararlo. Como a mí personal me gusta. Y pues vamos a ver cómo se hace. 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 Y pues vamos a ver. 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 y vamos a ver. Y pues vamos a ver. Y pues vamos a ver.